Estas protestas también se prestaron para hechos de violencia. Hay dos caras de la moneda, los vendedores informales que denuncian haber sido agredidos por parte de la fuerza pública que intervino en esta vía de la calle 13 y también otros motociclistas que fueron agredidos por parte de los manifestantes, por parte de los vendedores informales. Algunos de los agresores ya fueron capturados y están en la UPJ. En medio de las manifestaciones, los vendedores informales denunciaron que la fuerza pública intervino para retirarlos de las vías con actos agresivos contra personas en situación de discapacidad. Estábamos bloqueando la vía, unos señores policías. Yo me agarré de la camioneta porque un señor policía me estaba cogiendo a quitarme la silla, casi me hace caer de mi silla de ruedas. Tengo una lesión tipo L2, que es donde me joda yo mi cadera, puedo llegar al hospital a quedarme dos, tres meses más. Entonces, estaba mi compañera también defendiéndome, a ella la testearon, a ella le pegaron, a mí me ultrajaron también, me quitaron de la camioneta, me pegaron un bolillazo en la cara. Aseguran que en ese momento la protesta se estaba realizando de manera pacífica. Nos agredieron, a nosotros dos, miren, a mi compañero y a mí nos arrastraron hacia lo maldita sea, casi me desbaratan la silla. Tengo la parte, la silla se le toqueó algo de la fuerza. A su vez, algunos motociclistas que intentaban cruzar por la calle 13 fueron agredidos por los manifestantes. Lo que miré fue que una moto le lanzó, se le tiró encima a uno de los compañeros de nosotros, pues entonces nadie se va a dejar atropellar, ¿sí ve? ¿Y ustedes reaccionaron? Claro, pero contra eso fue un momentico, de lo demás no sé, no he visto nada más. Dicen que hay unos compañeros en la UPJ, ¿por qué? Ah, sí, a todos nos están llevando ahorita, no sé si siguen acá, se dan cuenta que a todos nos están llevando y por eso ya todo el mundo se está asustando. Entre tanto, las manifestaciones se prestaron para todo tipo de desmanes, esto por personajes ajenos a las mismas. En medio de los bloqueos intermitentes, cientos de personas aprovecharon para colarse en Transmilenio. Exhortamos a estas personas a que trabajen de la mano con los gestores de diálogo y de convivencia de las secretarías de gobierno de seguridad, así como con el IPES, para que encontremos soluciones para ellos que no afecten la movilidad de la mayoría de los ciudadanos bogotanos. La fuerza disponible de la policía hizo presencia en el lugar y finalmente a las seis y media de la tarde, luego de un diálogo, retiraron a los vendedores informales de la calle 13 para que se retomara la movilidad. Gracias por ver el video.